hola amigos hoy vamos a aprender a dibujar el payaso bigger el payaso enano de la titwet que compró el youtuber parcerico como siempre vamos a empezar entonces por los ojos de este extraño payaso atarrador y tierno a la vez estamos con el otro ojo este payaso que lo tenía pendiente algunos amigos me han comentado que dibujarán a este payaso de parcerico por cierto de parcerico ya hemos hecho algunos payasos a pinkie la payasa gigante también hicimos a luji que es la mamá de pinkie a poby y creo que esos son los payasos que he hecho hasta el momento este sería el cuarto payaso que hacemos de parcerico por cierto comenten que otro payaso quieren que dibuje de parcerico qué competente será creper a wispy que también me lo han comentado así que pongan en los comentarios que otros payasos quieren que dibuje esto vamos a hacerle aquí todos los detalles que tiene aquí en la boca que luego los vamos a pintar otro payaso más para nuestra colección de los payasos de la did wet que es la colección que se las dejo al final de este vídeo estamos haciendo aquí todos los detalles del maquillaje de este payaso que cuando él lo compró en las indicaciones que decían no se podía dejar el payaso más de cinco minutos él viene en una maleta o sea está pequeño que cabe en una maleta y en las indicaciones decía que no se puede dejar más de cinco minutos fuera de la maleta lo que ya saben ustedes qué pasó no pudieron atraparlo y volverlo a meter en la maleta duró más de cinco minutos y a pesar de ser tan pequeño es un payaso bastante destructivo empezó a destruir todo lo que veía hacer muchos daños además agarró un cuchillo y empezó a amenazar a todos los que estaban con parcerico vamos a hacer el pelo tiene de lo bastante revuelto bastante despeinado el pelo largo espero que ustedes lo dibujen en su casa para su colección de dibujos de los payasos de la did wet el payaso enano bigger el payaso enano bigger el payaso más pequeño del mundo de la did wet listamos con el cuerpo vamos a hacer aquí el cuello como todos los payasos tienen este cuello y este es un payaso bastante colorido ya van a ver cuando lo empezamos a pintar por cierto el que hizo de payaso se disfrazó de payaso para este vídeo es un influencer colombiano bastante conocido en un enanito que en ese momento no me acuerdo de su nombre pero si alguien lo recuerda pongan en los comentarios es bastante gordito tiene una barriga se divide en tres colores listamos con los brazos este payaso por cierto me recuerda mucho a chucky sobre todo el pelo y hacemos unas divisiones también muchas arrugas y las manitos los dedos con el otro brazo si te gustan estos dibujos de los payasos de la did wet y si te gusta cómo está quedando este payaso bigger payaso enano de passerico entonces te invito a que pongas el lápiz a un lado y presiones el botón de me gusta una acción muy fácil para ti pero que ayuda mucho al canal también suscríbete y comparte este vídeo con todos tus amigos que les guste dibujar los payasos de la did wet listo vamos con las piernas que harías tú si te contaras con bigger el payaso humano saldrías corriendo o lo enfrentarías listo vamos a hacerle los zapatos son unos pequeños tenis de color negro y la suela blanca listo las arrugas y listo hemos llegado al momento del marcador como siempre vamos a delinear toda la parte de afuera de nuestro dibujo luego esperamos unos minutos a que la tinta se seque y borramos todos los trazos que hicimos con lápiz y empezamos a pintar a bigger listo listo I'll be cruising in my lane fast, call it high speed I've been working hard, yeah, I've been working nightly If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely I'll be taking shots, yeah, cold-blooded icy Watching numbers grow is what I call sightseeing In the front row, run it up when they hype me The following grows, they know how to ignite me Call me CEO, I've been running s*** right, see And I ain't playing games, I create my own lane Making pleasure out of pain, uh Turning losses into gains, I'm the boss I'm making change, I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things, gonna make a f***ing name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame, no, I'm not that vain I just wanna be greatness 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 Ain't no motherf***er in this world could do it like me Open up your eyes and insert a little rising You don't have to love me, you don't have to like me Got enough love in myself, in my psyche You should have the same in your brain nightly If you wanna taste this, you can f***ing try me If you wanna hate, you know where to find me And if you go and hate this, you can f***ing bite me Okay, I'm going off every chance I get I don't really take a loss, well, I'll admit That's why I make it to the top, yeah, I commit And no, I'm never getting lost, I get after it Investing in my own stock, cause it's faster than Any crypto hits go, let me spend Everything that you see is something I invent And it's only a percent I'm gonna take shots if I miss all, forget it I'll take a fat loss just to learn all that's in it I'm taking snapshots, learning how to fall and get it I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it I never back up, I don't miss a thing, don't regret it I'm always learning, you can call me academic I'm always working, never been apathetic Fat energy is like a poison, needs a man, a septic Ain't no mother f***ing this world can do it like me Open up your eyes and insert a little rising You don't have to love me, you don't have to like me Got enough love in myself and my psyche You should entertain me, you'll pray nightly If you wanna take me, you can f***ing try me If you wanna hate bitch, you know where to find me And if you're going at this, you can f***ing fight me Ain't no mother f***ing this world can do it like me Open up your eyes and insert a little rising You don't have to love me, you don't have to like me Got enough love in myself and my psyche You should have the same and you'll pray nightly If you wanna taste bitch, you can f***ing try me If you wanna hate me, you know where to find me And if you're going at this, you can f***ing fight me You don't have to f***ing fight me Open up your eyes and insert a little rising You don't have to love me, you don't have to love me I don't know what I'm talking about You don't have to love me, you don't have to love me I don't have to love me, you don't have to love me You don't have to love me, you don't have to love me You don't have to love me, you don't have to love me You don't have to love me, you don't have to love me You don't have to love me, you don't have to love me You don't have to love me, you don't have to love me Gracias por ver el video. 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 Y por acá otro video que es como dibujar a Bobby. Se lo recomiendo. Nos vemos en un próximo video. Bye, amigos.